Resumen de noticias Casa de Cultura Municipal presentó su muestra de invierno de danzas folclóricas. Allí se puso en escena la esencia del trabajo, esmero, dedicación y disciplina aplicada a la vocación de la danza. El Intendente Gerardo Cipollini anunció la remodelación del paso a nivel de calle 1 y 36 que une los barrios Sarmiento y Tiro Federal. La obra contempla el hormigonado de la calzada, sendas peatonales, ambos lados del mismo, señalización horizontal y vertical e iluminación. Avanza la pavimentación de la calle 000 desde la 43 a la 51 del barrio San Martín y de la 000 del Reserva Este, desde el mural del Centenario hasta calle 9, frente al predio de Ferichaco. Presentamos nuevos cursos de capacitación gratuitos con salida laboral. A partir del 2 de agosto se dictarán peluquería, electricidad domiciliaria e iniciación de la manufactura del chocolate. Entregamos 50 nuevos anteojos gratuitos y alcanzamos los 7.215 lentes entregados durante la gestión Cipollini. Para más información ingresa a www.sainzpeña.gov.ar Sección Noticias Secretaría de Información Pública, Municipalidad de Presidencia Roque Sainz Peña